¡Hola, buenas tardes! Bienvenidos al Camino Acaba en Obradoiro, un proyecto solidario del río Natura Monbus Obradoiro que nos trae este año a Juan Antonio Corbarán, el mítico jugador de la selección española de baloncesto y del Real Madrid que realizará las seis últimas etapas del Camino de Santiago, desde Lugo hasta la plaza de Obradoiro, un proyecto patrocinado por la Obra Social La Caixa y Correos a favor de la Fundación Heracles. Ahora podréis ver lo que ha sido la jornada de hoy que hemos hecho entre Lugo y San Román de Arretorta. Juan Antonio Corbarán empezó hoy su Camino de Santiago, que lo iba a llevar en su primera etapa desde la ciudad de Lugo a San Román de Arretorta. Así empezaba pues una nueva edición del Camino Acaba en Obradoiro. A la salida de la ciudad nuestro invitado fue recibido por Moncho Fernández y su cuerpo técnico. Fueron los encargados de traerle el testigo a Terry Porter justo antes de que nuestro protagonista atendiera a los medios. Sí, me han contado un poco, pero al margen de todos los elementos más o más de tradición, que creo que son muy importantes, para mí tiene también un significado especial, porque Lugo es un sitio al que yo he venido muchísimas veces a jugar. Es muy bonito poder compaginar lo que ha sido tu vida con lo que es el calado y el valor emocional, histórico y tradicional que pueda tener el camino. A lo largo de la jornada tuvimos un tiempo soledad y agradable para andar y compartir con el grupo y los locales de la zona. ¡Gracias! 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 La etapa llegó a su fin. Mañana San Román da Retorca a Melido. La etapa más larga de este camino la afrontaremos con la mayor ilusión. La etapa más larga de este camino la afrontaremos con la mayor ilusión. La etapa más larga de este camino la afrontaremos con la mayor ilusión. ¡Gracias!